Bueno, acá andamos, miren nomás, donde están los puestos, ahora sí que mucha actividad, mucha actividad, es lo bonito de los bailes, lo que les decía, mientras haya bailes, pues sigue habiendo economía, ya se extrañaba ver también aquí, tenía rato que no venía a Ciudad Victoria, aquí lo que es, aquí en mi casa, ahora sí que grabando un baile, y hay mucha, 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 mucha gente, bastantísima gente, miren, por atrás también, allá, en aquel lado, a ver, vamos a ver, más para arriba, ahí están, hay mucha gente por allá, y, pues bueno, me está siguiendo a la, a esta, bueno, pues sigue mucha gente, mucha gente, y acá lo que es, la, lo que viene siendo, compadre, lo que viene siendo, miren, eh, se vende todo aquí, todo, 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 hot dogs, comida, y todo bien rico, y se dejó venir al bailón, compadre, que dice, listo que, es todo, es todo, miren nomás cuánta gente del baile adentro, y cuánta gente que va a entrar, eh, eso es lo bonito de los bailes, oigan, es lo bonito, mucha, mucha gente, y va a faltar lugar para allá adentro, aquí está bailando, ahí queda bailando, y ahí nos vemos en octubre del 12, ¿cuándo? a 29, 29, ahi nos vemos, ahí está, ahí las mulheres, saluditos, miren nomás, eh, las aguas frescas, llévele, 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 eh, eh, y ahoraятся las porciones de Linares, de acá estamos, ¿de dónde compadre? de México, el olivo de Gaya, res, muy buenas Woof ¡Bienvenido a la victoria! Ayer están en Puebla, hoy están aquí en Ciudad Victoria. ¡Bienvenido a la victoria! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Está bien! ¡No puede faltar esta noche! ¡Compare! ¡Dónde está! ¡Déjame! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!